Y celebrando 12 años de trayectoria, traemos un nuevo éxito directamente para el corazón Te cantan los Pincheira del Sur ¡Échale con sentimiento! Si hubieras oído cuando te rogaba migajas de amor Si te hubieras quedado para no arrojarme este triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti Oh, no hueles que hay otro perfume que dulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti Del lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Loco como otra mujer Sufre, sufre, pero se aprende Bailando al ritmo de los Pincheira del Sur Si lo hubieras pensado, no hubieras llorado cuando te perdí Si me hubieras quedado pensando tu nombre sin tenerte aquí Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti Oh, no hueles que hay otro perfume que dulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti Del lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Loco como otra mujer Y así nos vamos Agradeciendo como siempre A toda la gente que nos apoya Día a día Y sube la mano Y para que nunca, nunca dejes de bailar Siempre, siempre Arritmo de los Pincheira del Sur Y así nos vamos Agradeciendo como siempre Y así nos vamos